Hola, hola, hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, arrancan los octavos de final, arranca Argentina, Australia, octavo de final, ya nos está esperando Países Bajos del otro lado, que hoy tempranito le ganó a Estados Unidos 3 a 1, se me equivoco, 2 a 1, bueno, por ahí, y bueno, lo vi bastante bien a Países Bajos, pero bueno, esperemos que podamos pasar ahora y que podamos pasar en cuartos, pero bueno, ahora pensar en este partido y después va a planificar cómo se juega y todo lo demás, Irvine y Duke son los mejores para mí del equipo australiano, siento que va a meter mucho más presión que Polonia, juegan mucho, ponen un poco más abiertos también, no sé si no se va a cerrar tanto, pero bueno, nosotros hicimos un par de cambios, está el Fideo, está el Papu, pero bueno, tengo fe, tengo fe, tengo fe de que, o sea, en mi pronóstico yo ponía 3 a 0, pero no sé, cuando arranca el partido no es que pones 0 a 0 a 1, ya ahí ya me cambia todo el panorama, pienso que vamos a matar, pienso que vamos a ganar 1 a 0, ahí cagando, pero no, vamos a sostener el 3 a 0, vamos a sostenerlo, está nerviosa la cosa. Habrá córner para Australia, minuto 24, 0 a 0 está el partido, busca por arriba Australia, atentos muchachos, eh, una diferencia, estatura notable en algunos casos, eh, bueno, habrá córner para Australia, le va a pegar Moy, para atrás espera soltar, busca demarcarse, la mete Moy, va al centro, pasó, sacaba de cabeza la marca, afortunadamente, Nico Tamendi, como siempre, una fiel arriba, viene Moy, domina Moy, busca el centro, mete el centro, pasa a Donéa de Arco, saca Argentina, saca Argentina, saca Argentina, vamos, vamos, tranquilidad, vamos. Tranquilidad, tranquilidad, vamos. A ese, a ese jugador. Mete Baco, cuidado, que va para Alekki, va Alekki, la marcan entre dos. Alekki, Alekki Fernández, pega Alekki, gana Juanio, bien Marco, bien Marco, bien. Alekki Fernández, es terrible. Alekki Fernández, dale, 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 dale. Alekki Fernández, dale, dale. Tiro, Libre por Argentina. Tiro, Libre por Argentina, Tiro, Libre por Argentina. Tiro, Libre por Argentina, a recuperar el toque, a recuperar el juego. Ya va Mr. Boy. Cuidado con Soutar, con el número 19. Ahora Tiro, Libre por Argentina. Tiro, Libre por Argentina. Te quiero mobo, te quiero mobo. Corta rápido, Macri. Vale, mío, vale, mío. Vale, mío, vamos, a los pelos Irvine, podrían el cuerpo a la buena manera, eh. Car, 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 el el es todo aquí, car, 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 no sé por qué, pero se sienta escalón y si es un córner, él se sienta y se levanta y da muchas situaciones y se mueve. Ahí la tirada para Argentina, la Oceana. Mira Messi, nadie lo toma a Papu, le va a pegar Leo, nadie lo ha marcado a Papu, mira Leo, busca Argentina al primero, minutos 35, va Leo, mete el centro, oh, se volvió en la Checa. No entraba, no entraba, no entraba, no entraba. Abriendo para Messi, ministrado, para Leo, Messi, sigue Leo, arco, Alexis, bueno, el medio, Messi, arco. Gol, si, vamos carajo, bien, vamos. Gol, vamos la araña, gol, vamos carajo, gol, vamos. Gol, vamos. Pasado, pasado, pasado. Llegaba por detrás de todo, Rustic, la controla el número 10, allí va, Rustic. Bien, bien, bien Juliáncito Bien, salgamos de ahí Salgamos, salgamos un poquito Bien, bien carajo, bien Bien, 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 bien Fútbol, fútbol, fútbol Bueno gente, ahí estamos No puedo creer acá, voy a poner el play con el pie Si, a ver si puedo poner el pauso también No, no puedo No, me está jodiendo Yo estaba boludeando Bueno, si, estaba igual que en Argentina Boludeando también La concha, la lora Ni lo vi Ni lo vi porque estaba mirando la cámara Yo siempre tengo que poner el play acá Como saben, los videos yo no los edito Para que parezca más natural Y como no voy a poner el play A ver si puedo poner el play con el pie Y que me voy a poner así Se estaba haciendo ahí La concha de la lora La concha de la lora No, mira el gol de mierda que nos meten Un gol de mierda Porque ni siquiera sé si iba al arco Al remate se iba afuera Si, tal cual Entre el remate de Goodwin Se cortó a Goodwin Porque toqué dos veces Puse play y puse frenar Ahora es el momento que se traba Y mi voz va al revés Que todo Se traba porque tiene poca batería Mi celular es una mierda Una garcha Una poronga Todo junto Todo lo malo Es mi celular Pero bueno Eso Y nada La verdad ¿Qué carajo está pasando con Australia? ¿Qué es que ahora se pintó Querer romperle las bolas? Faltan 10 minutos 9 faltan Más lo que agregue Pueden decirle que falten 12 minutos 13 ¿No quieren romper las pelotas Los 13 minutos finales? Dale, ya está Si el pueblo blanda No lo van a dejar afuera Nosotros no tenemos ni idea Qué va a pasar Pero ustedes mucho menos No van a poder No van a poder Contra países bajos Vamos a Argentina Vamos a Argentina Vamos a Argentina Vamos Dale, dale Hijo, dale Necesitamos uno más Uno más Uno más Uno más Vamos, vamos Me caen todas las camisetas Gente, pero no importa Dale, dale Ya termina esto Ya termina el sufrimiento Y estamos casi en cuartos Ya estamos casi Ya casi cocinamos A ver Ah, iba a frenar A ver La autora Está tan ensalado Uy Qué cerca que pasó eso Qué cerca que pasó Se paralizaron los corazones Ah, no, no puede ser La tercera es la vencida Dale Pégale de ahí Pero pégale de ahí Pero pégale Le sacan todo No Le sacan todo De la autora Cuidado con esto Miren el centro pasado Saca a Montiel Bien, Montiel Bien Sabe River Pero no importa Bien, Montiel Dios mío Caen a sufrir Todo el tiempo Todo el tiempo Sufrir Bueno Suscríbanse Denle like Compartan Ay, la puta madre La puta madre Para cerrar todo Un broche de oro Suscríbete Dale like Compartí Comentá Todo Y nos vemos En los cuartos de finales Ante Países Bajos El viernes Vamos Argentina Corajo Vamos por todo Este no sé si será nuestro mundial Pero que lo vamos a pelear Eso estoy 100% seguro Yo dije Si me voy a este mundial Si Argentina se va a este mundial Tiene que irse con buena cara No dando papillones Con buena cara Si nos vamos Y si nos quedamos Hay que ser campeones Hay que ser campeones Vamos carajo Vamos por todo Ay, adelantado Que lastio Vamos carajo Vamos 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 Bien Buenísimo Buenísimo Suscríbanse Dale like Compartan Comentá Y nos vemos Hasta el viernes Chau 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 Como dice Tinelli Si se fue Chau